La Confederación de Nacionalidades Indígenas emitió un comunicado en donde confirma que se resolvió mantener el nexo con la Organización de Naciones Unidas y exigir al gobierno condiciones políticas y garantías de respeto. Además, pide que el Estado asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones y agrega que el diálogo debe ser público. Con este anuncio se confirma que se levanta la suspensión del diálogo entre indígenas y el régimen. Gracias.